Aquí te va todo lo que debes saber sobre la transmisión del Toyota Highlander. Para el mantenimiento de la transmisión del Toyota Highlander se recomienda verificar los niveles de fluido de la transmisión, cambiar el fluido de la transmisión cada 30,000 millas, hacer una prueba de presión de la transmisión al menos una vez al año y revisar los filtros de la transmisión. Una transmisión nueva para el Toyota Highlander suele costar entre los 1,500 y 4,000 dólares. La transmisión del Highlander puede durar entre 100,000 y 200,000 millas dependiendo del mantenimiento que se le dé. Suscríbete para más.